¿Qué es lo que se considera en la glaciación? Estamos en un periodo de interglaciaciones y geológicamente se considera que una glaciación se termina cuando se derriten ambos polos. De modo y manera que los polos se van a derretir, sí o sí. Pero tardarán todavía entre 10.000 y 23.000 años, aproximadamente, que es lo que se considera que queda para alcanzar el punto más cálido de interglaciaciones. Por otra parte, los gases de efecto invernadero son más de 1.400, pero al inicio de esta historia, del cambio climático se llegó al acuerdo de centrarse en el CO2. Aunque se admitía que era el que menos influencia tenía de todo esto, ya que su efecto se neutraliza de la noche a la mañana, porque era el más fácil de explicar a la población. Y era el que tenía unas cifras mayores que causan mayor impacto en la misma. Todo esto está en las hemerotecas. Las distintas historias para no dormir que se han ido contando a lo largo de los años han ido cayendo por su propio peso. Hace poco, en un artículo de 2001, donde el Consenso Científico del Cambio Climático afirmaba, sin ningún lugar a contestación posible, que en 2020 ya no habría costas en España, que sería todo un areal y que los únicos árboles que quedarían en la península serían palmeras. Y solo en el norte de España. Repito, eso en 2020. La famosa Isla de Plástico del Pacífico del tamaño de México había sido perimetrada con aviones por Greenpeace. Pero nunca apareció. Una isla de ese tamaño habría sido claramente visible desde satélite, pero ni siquiera aparecía en Google Earth. No hay una sola imagen de la misma. Y cuando se empezó a preguntar dónde estaba entonces, el discurso cambió. Y resultó que era de microplásticos. Y que estaba sumergida más de un metro bajo el agua. Lo que la hacía invisible y solo se podía ver analizando el agua con microscopios. Insisto, Greenpeace declaró haberla perimetrado desde aviones. Y así suma y sigue a lo largo de los años. Cierto o no, lo único de verdad cierto es que es un negocio que mueve miles y miles y miles de millones. Decisiones políticas de gran calado y movimientos industriales de primer orden. Que hace que los productos de Occidente cuesten mucho más. Y que el mercado se inclina por productos de países a los que esto les trae al pairo. Como a todos aquellos que compran sus productos porque son más baratos. No, 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 no.